Música Yo un camión de ganado, yo un pulle, y unas cartas de Peppa Pig, Gaspar. ¿Y el tuyo? Gaspar. Pues yo un tablero de multijuegos y unos playeros. Yo he pedido Cristal Cefa y el Mario Bros 2. Un rico chef. Un joven chanes, un helicóptero teledirigido. ¿Trae a los reyes magos por el canal? Mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Roberto. Baltasar. Baltasar. Donde va, quedo y una sopeza. Y nada más. ¿Y cuál es tu rey favorito? Mecho. ¿Te has portado bien? Sí. Bueno, pues Cruz Roja ha pedido que colabore la gente con nosotros. Y también pedimos voluntarios en Medina de Río Seco. Y que traigan muchas cosas los reyes a la gente. Pues que haya trabajo para toda la gente de Medina de Río Seco y la comarca. Eso es, para que todos los niños de Río Seco puedan ver a Su Majestad de los Reyes Magos con toda seguridad. Pues he pedido todo lo mejor para los riosecanos, sobre todo aquellos que lo necesiten. Porque hay personas que lo están pasando mal y pensando en ellos, esperemos que en el 2013 todo mejore. Y repito, en estos momentos lo que hay que hacer, yo creo que es pensar en aquellos que no lo pasan mucho. Pero tenemos que tener esperanza, ilusión y creo que en Río Seco pues hay futuro. Y como creemos y estamos creyendo en los Reyes Magos, desde luego nos lo van a traer. Porque seguro que lo vamos a conseguir. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. ¡Olé, olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! Cargadito de juguetes cardellos para el niño entretener. ¡Olé, olé, olé, holanda, olé! ¡Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de Bebé Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños retener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, y Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños retener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, vive el niño de Belén Olé, olé, y Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No cuidás agua, mi vida, no cuidás agua, mi vida, no cuidás agua, mi piel Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen subidos, que los ríos vienen subidos y no se puede beber Ole, ole, holanda, yo le voy a beber Bien, bien, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez en Medina de Roser un año más Muchos regalos porque hay muchos niños, nos hemos encontrado muchos niños durante todo el recorrido Bueno, por el número de regalos creemos que bien Bueno, pues sobre todo que se porten bien con sus papás, con sus hermanos y con todo el mundo Y obedezcan y que estudien también Eh, noventa cosas ¿Noventa cosas? ¿Y cuántas crees que te van a traer? Tres o cuatro ¿Tres o cuatro solo? ¿Te han portado bien? Sí, un poco Una nación aladora y una Barbie con los vestidos No, me encantan los animales Me he pedido una tablet, un peluche de Mario Bros, la caravana de Piripón, una bandolera para meter el libro de catequesis y el disco de Violeta Y nada más Iván Y Javier Ah, yo lo que me traigas Yo, un juego de mesa, un Playmobil y material escolar Un poquitín de esto sí, pero no mucho Pero esto sí Preséntanos al cordero Mira, se llama Oscar Yo me he pedido la tablet de clan Mini Delicias y no me acuerdo qué más Yo, Melchor El Gapá De Baltasar Melchor ¿Se habéis portado bien? Sí Bueno, de pequeñita, de pastora, pero nada más Y la verdad es que es una experiencia muy bonita Nada, que se han pedido y que se porten bien para poder seguir así el año que viene Uy, el Hada no se ha pedido nada El Hada se ha pedido que les traigan muchas cosas al resto de los niños El Hada no se ha pedido nada 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 El Hada no se ha pedido nada